Recuerden, es invierno en USA, en Estados Unidos, y esta agua está súper fría. Las casas aquí están valoradas por lo menos desde los 700 mil dólares hasta el millón, inclusive hasta 10 millones de dólares las más costosas. 250 dólares de multa. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Wilmington es una ciudad portuaria en Carolina del Norte. Es conocida como la puerta de entrada a las playas del Cape Fear Coast como Greenville, con su fuerte oleaje y Carolina por su largo paseo marítimo. El corazón de Wilmington se concentra en su animado distrito fluvial transitable, que muestra la cultura progresista y el entorno histórico de la ciudad. Si te preguntabas cómo eran las casas aquí en la playa, en este estado, por ejemplo, de Nueva Carolina, por lo general en la parte de abajo tiene como unos barrotes para evitar las inundaciones cuando vienen huracanes, cuando la oleaje está muy fuerte y obviamente el mar se sale y llega hasta acá, hasta las casas. ¿Por qué? Fíjense que tenemos playa de este lado y exactamente detrás de esas casas, ahorita nos vamos a bajar y vamos a caminar un poquito para allá, está también la playa. O sea, literalmente estas casas tienen playa del lado derecho o del lado izquierdo, o si se puede decir, en la parte de atrás y en la parte del frente. ¿Ven? Fíjense que la parte de abajo siempre es el estacionamiento, cosa de que si se inunda, entonces los dueños de las casas no pierden sus artefactos eléctricos, sus camas, sus cosas de la casa, sino que simplemente el agua puede pasar y salir por el otro lado. ¿Ven? Desde por allá de aquel lado veníamos, ahí están las casas y exactamente de este lado está la playa. Y vamos por allá. Bien, vamos entrando a la playa en invierno. Vamos a ver qué tal de frío está, amigos, porque la verdad es que, si les soy sincero, nunca había venido a la playa en invierno y quería que, pues, este 2021 comenzara de una manera distinta, traerlos a ustedes para acá en enero, para una playa, aunque aquí en Estados Unidos estamos en invierno, casualmente, y si ven que está un poco nublado, casualmente hoy en la temperatura está un poquito, si se puede decir, tipo normal, o sea, no está frío, está fresco, obviamente, y el oleaje siempre marino, la brisa del mar siempre es fresca, pues, obviamente, mira, siempre ves que tenemos suetercitos por aquí. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Yo les confieso que voy a meter, a tratar de meter los pies para ver qué tal, pero lo más seguro es que esté muy, muy, muy frío. Además de eso, de esta parte de la playa, esta zona costera de aquí de North Carolina, no es tan caliente como tal, solo se calienta en verano, en los meses de julio, agosto, pero el resto del año es completamente fría. Mira, y sin embargo, ve, hay personas por allá, no hay tantísimo, pero la verdad que para hacer la temporada ya de invierno y los primeros días de enero, pues, porque ahorita cuando lo estamos grabando este video es enero. Hola, amigos, pasaba por aquí para recordarles que si te está gustando este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Entonces, otro detalle curioso para los amantes de las mascotas de los perros en este caso es que en esta temporada de invierno, las playas están completamente abiertas para las mascotas, o sea, se pueden estar sin ningún problema. Más sin embargo, en el tiempo de verano, en verano no puede permitir la entrada a los perros, sino específicamente en las horas de primera hora en la mañana y en la noche, o sea, entre, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, y hasta antes de las 10 de la mañana, eso para evitar, pues, que las personas que no son amantes de las mascotas se puedan bañar con tranquilidad, a menos que sea una playa exclusivamente para mascotas, pero en este caso, este tipo de playas, en verano son abiertas normales. Amigos, lo prometido es deuda. Voy a meterme en la playa. Bueno, no voy a meterme completamente, pero sí a mojarme un poquito los pies y vamos a ver qué tal está. Recuerden, es invierno en IBC, en Estados Unidos, y esta agua está súper fría. Uy, como que agarrarán agua de la nevera. Súper, súper fría. Si pudieran sentir la temperatura, no. No sé cómo la gente del Polo Norte se eche esos baños. Miren, miren. ¡Wow! ¡Está fría! Bien, les dije que me iba a meter, pero está sumamente fría. ¡No! De verdad. Muy, 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 muy fría, muy, muy fría. Como agua de la nevera. Tengo los pies como que los hubiese metido en una cubeta de hielo y sacado. Así, súper congelado. Bueno, amigos, y esta es otra cosa que les queremos mostrar a las casas de playas de acá de North Carolina. Aquí hemos hecho unas fecuentas preguntas a los dueños que están cercanos por acá. Y las casas de aquí están valoradas, por lo menos, desde los 700 mil dólares hasta el millón, inclusive hasta 10 millones de dólares las más costosas. ¿Por qué son tan caras? Porque Wilmington tiene un alto nivel adquisitivo. Las personas que viven acá son personales. Y un poquito más de dinero que la media nacional. Si te pones a ver, está muy cerca de la playa y todas las casas que son cercanas a la playa siempre son muy costosas. Oigan, podrán ver que esta toma está muy cerca. Mira dónde está la playa, dónde están las personas. Y aquí están las personas haciendo su día normal, cotidiano en North Carolina. Pero al mismo tiempo, si nos echamos un poquito para atrás, se podrán dar cuenta que las casas están literalmente al frente de la playa. Como esta que está acá. Esta casa, según el dueño que está pasando el día ahí, está valorada por lo menos en un millón y medio de dólares. Solamente la estamos viendo desde afuera. Si pudiéramos verla de adentro, imagino que tiene algo más de costo. Pero es una nota que le dejamos por ahí para que vayan más o menos conociendo el costo de vida de North Carolina en las playas. Específicamente en Wilmington. Bueno amigos, y ahora los vamos a llevar a otro sector de la ciudad. Ya nos vamos aquí. Pero imagínate pasar el día sentadito aquí, con los días soleados. El verano, obviamente esto está full. Como se ponen a ver, hay varios banquitos como el que está ahí. y hay otro banquito donde te puedes sentar a ver la puesta de sol. Para las personas que viven acá, eso es algo muy refrescante. Recuerdan que les comenté lo del acceso a perros, pues aquí está, miren, aquí dice que no perros en la playa desde abril primero hasta septiembre 30, porque esta playa donde estamos, que es aquella que está allá, en esa playa, o sea, no es acta solo para perros, sino simplemente admiten los perros solamente desde octubre primero hasta el 31 de marzo. Ahorita es enero, o sea, esto es completamente permitido y obviamente cada persona o cada dueño de perros es responsable de recoger el excremento de los perros. Entonces, esta playa donde estamos no acepta perros de abril primero a septiembre 30. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos las playas son específicas. Hay unas que son solo para perros, como es el área de otro, de otra área de aquí de Wilmington y entonces, pues, en esta precisamente no, pero en esta temporada sí. Más sin embargo, miren, tienen para poder limpiar las especies de tu perrito. Eso quiere decir que, si tú rompes la regla que te acabo de decir, mira cuánto es, no perros desde abril primero hasta septiembre 30 porque si no, tarán, 250 dólares de multa. ¿Qué tal? Bueno, amigos, como les venía comentando anteriormente el precio y los costos de la casa, viendo estos carros que tienen aquí, se darán cuenta el poder adquisitivo de las personas que viven acá en Wilmington. Un carro de muy alta gama, claro, también hay bajito, no todos los que vienen acá son ricos, pero miren estas casas que estamos viendo acá, son casas que están valoradas entre el millón, dos millones de dólares y son muy costosas como se puede andar con el contacto, son muy lujosas. Vamos a hacer una toma más cerca para que se den cuenta más o menos de la calidad de la construcción que tienen. Si se dan cuenta, son casas muy grandes, muy altas, pero tienen mínimo tres pisos y más de 3 mil pies cuadrados por lo mínimo. Son casas de lujo, como están acá, esta casa tiene hasta paneles solares, o sea, el nivel en estas casas ya es un poquito más alto que la media nacional, ahí lo dejamos con esto y vamos a hacer otras tomas en otros lugares de la ciudad. Bueno amigos, estas son las casas que les veníamos comentando que estaban valoradas en 5, 6, hasta 10 millones. Por aquí nos dijeron que está la casa devalorada en 12 millones de dólares, vamos a ver si podemos hacer una toma, la están haciendo y aquí está la casa, la están haciendo. Bien amigos, aquí entrando al downtown de Wilmington. Bien amigos, aquí estamos llegando al hotel Best Western Plus, son las 2 y 20, dice el reloj, y obviamente aceptan mascotas, vamos a ver qué tal es. Bien amigos, ya vamos a entrar al hotel, vamos a entrar por el lobby, ya hace ratito hicimos el check-in para ver si ya podíamos entrar porque se supone que llegamos dos horas antes de lo previsto, pero sin ningún problema, aquí hace ratito en esta parte del lobby nos atendieron y ya nos dieron nuestro kit, nuestra clave de Wi-Fi, está bien decoradito, es bien pequeño, ya estuvimos viendo, tiene un área para tú hacer tus cosas de computadora, si no trajiste tu laptop, tiene aquí microondas, si necesitas arreglar algo, un pequeño lobby la verdad, pero está bien, bien bonito y lo que más les va a encantar es la vista, ya la van a ver. Hola amigos, pasaba por aquí para recordarles que si te está gustando este video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Bienvenidos a la habitación. Entrando tenemos un espejito por aquí, ahí estoy yo con mi máscara, ahí, pero ya se acabó. Es bien pequeño, pero bien, bien hermoso, miren, un televisor, un escritorio con su silla, cafetera, mini, mini nevera, el aire, dos camas que ya dicen, miren, observamos al planeta, está completamente limpio. Miren esta hermosa, que hermoso, aunque no está soleado, miren, tremenda vista que nos gastamos en esta habitación. Miren, aquí tenemos un, como un, un mueble para guardar cosas, un perchero, otro, mini closet, y el baño, vamos a ver, vamos a prender la luz, ahí, ahí, está bien bonito, una mano, con cosas para jabón, más jabón, champú, un detalle, sabían que en los hoteles de Estados Unidos, en los baños no te ponen crema dental, es una cosa que hay que siempre traer, ¿ok? Una toalla, está bien bonito, la verdad, miren, bien, bien bonito. Luego de descansar un rato en la habitación, salimos a dar un recorrido por estas hermosas calles. Estamos ahora en el River Wall, o sea, como en la caminería del río, y es una belleza de noche, amigos. Eso que ven ahí no es playa, es ahora el río. Es muy, muy hermoso esta parte de aquí. Y ahorita le vamos a mostrar bien. Y si no se ven bien las imágenes, porque la verdad es que está bastante nublado y con neblina, pues mañana tempranito le hacemos unas mejores tomas. Pero quería que lo vieran en la noche. Qué hermoso. y aquellas luces que están allá que parecen como una especie de un puente, no. Es un barco gigante de la segunda bequerra mundial. Mañana lo verán con más detalles. Estamos más adelante donde les dije que estaba el barco. que es aquel que se ve allá como que fue en un puente, no. Es la silueta del barco. Bueno amigos, este es el frontal del River Working. Como se pueden dar cuenta, hay restaurantes, hay sitios para pasar la noche y la gente puede venir a cenar aquí. Están en los balcones, ¿no? Hermoso. La verdad es que no sé qué están haciendo si es un ritual o algo y no, resulta que son unos recién casados. Qué hermoso. Esta es otra parte del boulevard. Estamos al lado del río todavía y seguimos caminando. Obviamente mañana en la mañana le daremos más tomas, le traeremos de día pero pueden observar que son edificios antiguos pero que están muy bien conservados. Acá tenemos otra toma del River Working de noche. Espectacular. Ahí está la chiquillería de las muchachas. Vamos a ver qué conseguimos por acá. Bien amigos, llegamos al final del River Walk aquello que está allá es el barco de guerra que les dije y esta parte está súper nublado súper con neblina. Aquello de allá si es entonces el puente por donde entonces se conecta esta parte con aquella de aquel lado. Está bien lindo, no es grande, grande pero está bien hermoso. Mañana lo recorremos de día pues para ver la diferencia. Muy bien amigos, teníamos que comer cosas del mar estando en esta parte del guirnito. Unos chips con camarones y crema de cangrejo, un filé de pescado tipo sandwich, camarones tipo coco y un ¿qué fue lo que tú pediste más? Un cangrejo y crema una crema de cangrejo riqui miren este hermoso edificio hasta allá a lo alto y miren qué hermosa vista desde aquí. Son unos nuevos apartamentos por supuesto deben tener una vista espectacular desde esos balcones que están allí porque al frente hacia allá está el río hermoso. Bien amigos, así culminamos nuestro primer día en Wilmington. Si quieres saber más de este hermoso lugar no te puedes perder nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!